Me puse la gorra pa' atrás, esta bellaca y me pide mal Ella busca perreo y yo se lo voy a dar Dentro de la disco conmigo se porta mal La agarré, la pegué y le di plan plan La agarré, la pegué y le di plan plan Ella lo perrea, fuma kipi Easy, está suelta en el baile, es una friki La agarré, la pegué y le di plan plan La agarré, la pegué y le di plan plan Ella lo perrea, fuma kipi Easy, está suelta en el baile, es una friki Y se me pone en posición de perreo Ella tiene una obsesión del turreo Vamos a darle diversión al Otego Calderón Tu saludo en modo avión Para que ese bobolón no se ponga bien jodón Me puse la gorra pa' triki Suena da' kitty Se va hasta abajo corte Basta, hello kitty Tengo la paca pa' que gaste En la city Ese culo está pretty Me pone bien desquiti Mami, dale, atrévete Yo lo que quiero es un TVT Y pégate en tu cama Yo te castigue Yo ya lo sé Que esos panties son de Calvin Crane Y dime quién te lo hace Yo ya lo sé Hoy quiero perrearte Tocarte Pero lo malo es que me enchula Y castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu cara de burro Ey, hoy quiero perrearte Rosarte, tocarte Cogerte de la mano Dale que arranchamos Descorchamos Bella que amo Y más tarde ahí nos matamos Ey, la agarré, la pegué Y le di plan plan La agarré, la pegué Y le di plan plan Blim blim Ella lo perrea, fuma kipi Easy Está suelta en el baile Es una friki Y la agarré, la pegué Y le di plan plan La agarré, la pegué Y le di plan plan Blim blim Ella lo perrea, fuma kipi Easy Está suelta en el baile Es una friki Ahora vámonos pal ring Yo estoy en mi pick Tú estás en mi dick Vámonos pal gym Que te pongo fin Tú viste budín Yo he visto Nike Pero tú tranquila Que llamo Cristina Pa' que prenda más latina Cinturita fina Carita latina Neceso booty una rutina Easy que la ella te arruina Pero tranquila Que con ese booty Te perdona hasta Dios María Ey La agarré, la pegué Mami dime quién Te lo hace como dielo En la producción De este cram El que se pone la gorra Para atrás Y a tu watcher Le hace plan plan Ey Desde el dono Para el trono